El proyecto en San Martín, Perú, empezó con una iniciativa de los productores y Tristan Lecom para reforestar y sembrar cacao con modelos agroforestales. Estos inicios han significado un compromiso de los productores y de aliados como Corsica Ferris, que nos ayudó desde el principio a reforestar. La zona donde se desarrolla el proyecto es una zona muy especial, cerca al patrimonio mundial, y como modelo de agroforestería comunitaria, toda esta zona ha sido reconocida por UNESCO como Reserva de Biósfera Gran Pajatén. Bien, desde la Amazonía peruana, agradecer a Corsica Ferris, que desde el inicio nos apoyó, se comprometió con este trabajo de conservación con 60.000 árboles, pero queremos seguir en esta relación, sembrando 100.000, 200.000 árboles, para contribuir con la sostenibilidad y la conservación de los bosques en la Amazonía del Perú. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.